Hola estimados suscriptores, en este video compartiré con ustedes, termina con la sinusitis con estos 3 remedios caseros para la sinusitis. La sinusitis es definida como la inflamación de los tejidos blandos que se encuentran recubriendo los senos nasales. Estos senos son cavidades óseas que se encuentran en la cara y el cráneo, y están llenas de aire. Una de las maneras que se ha utilizado para clasificar a los tipos de sinusitis es de acuerdo a la duración de la infección. De esta manera nos encontramos con sinusitis de corta duración y sinusitis de larga duración. Para que sea considerada de corta duración debe de tener un lapso de tiempo de unas 4 semanas. A pesar de eso la de larga duración es considerada como tal solo después de haber persistido por más de 12 semanas seguidas. Remedios caseros para sinusitis. Aquí algunos de los remedios caseros y naturales más populares y usados para tratar esta afección. 1. Vapor de eucalipto. Respirar el vapor de eucalipto puede ayudar a limpiar la mucosa y desinflamar los senos paranasales. En una olla con agua, le añadimos unas hojas de eucalipto. También se puede usar gotas de aceite de eucalipto. La ponemos a calentar hasta que salga vapor, el cual respiraremos con cuidado para no quemarse. Al respirar podemos ponernos una toalla en la cabeza para que nos haga un efecto saúna. Se puede hacer de una a tres veces por día. Nunca ingerir el aceite y no se recomienda para bebés. 2. Personas mayores, mujeres embarazadas o con enfermedades del corazón. 2. Cataplasma de verbena. La planta verbena tiene grandes propiedades descongestionantes, por lo que elaborar un cataplasma con ella nos puede ayudar a combatir los síntomas de la sinusitis. Para realizar el cataplasma, añadimos dos cucharadas de verbena seca a una sartén y la ponemos a calentar. Cuando empieza a desprender olor, le añadimos dos claras de huevo batidas y un chorrito de aceite de oliva. A la que emulsione, la pondremos con cuidado porque es bastante líquida en un paño o gasa, y la aplicaremos sobre las cavidades nasales, senos nasales, durante unos 10 minutos para que actúe y aporte sus propiedades. 3. Solución salina. Un remedio muy efectivo es el de aplicar una solución salina para limpiar las mutosidades. En las farmacias o tiendas herbolarias podemos encontrar soluciones salinas, pero también se puede preparar mezclando en agua tibia un tercio de cucharadita de sal marina con una fisca de bicarbonato de sodio. Con esta solución, llenar un gotero, poner la cabeza hacia atrás, tapar una fosa nasal y en la otra echar la solución para luego sonarse suavemente la nariz. Repetir el procedimiento en el otro orificio de la nariz. Este lavado ayuda a destaponar la nariz, reducir inflamación y limpiar los conductos nasales. Recomendaciones y consejos para la prevención de la sinusitis. Evitar los resfriados y la gripe. Si un miembro cercano o de la familia tiene gripe o resfriado no comparta utensilios de comer ni objetos personales. Vacunarse anualmente de la influenza. Comer verduras y frutas. Estas son ricas en vitaminas y antioxidantes que ayudarán a reforzar el sistema sinmunitario y así resistir mejor a posibles infecciones. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!